...de pared, están practicando los chicos en dos conos, gestual en salida de pared de derecha. Lo que más quiero es acercarlos a la pared de fondo y que sepan que tienen que quedar detrás de la bola. Por eso van por detrás de los conos. Es un ejercicio muy sencillo para abrirse rápido y que la bola no nos genere ganarnos la distancia. Que nos quede delante. ¡Gracias!